Buenas noches, soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto, somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tiene que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos cuatro años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir los próximos cuatro años de quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos. Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. ¿Sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabés qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos de 350.000 pesos, ¿sabés qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Obviamente el tema de la vaca muerta, digamos, eso es una cuestión provincial. Yo no me tengo que meter. Y creo que te contesté esto, la privatización de los mares. Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Tiempo, por favor. Muy bien. Sergio Massa. Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre gobierne quien gobierne, nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión. Pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, muy bien. Voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo. Y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. La otra alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes. O sea, ir al Banco Central e imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra y vaya que estamos camino a otra. En el primer debate te pedí que le pidieras disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno? ¿Sí o no? Mirá, si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo, yo no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y se acabó. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador o con los goles que nos hizo Mbappé en la final tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos, es un... Podemos elevar la calidad del debate porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. ¿Vas a mantener la relación con Brasil y con China, sí o no? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener, sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que lo único que hace... Que existe en el mundo. Que lo único que hace es perjudicar el bienestar de los argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama. Dale. Digo, sé más serio. Armar argumentos serios, Sergio. Dale. A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente que por prejuicio ideológico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. No, eso es falso. Hay que explicarle a los trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del poroto de la soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan dos millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional. Mirá, Sergio, de vuelta, todo ese comercio que tiene el sector privado va a seguir, no es que va a dejar de existir. Y si por algún motivo vos creés que dejara de existir, lo podría comercializar desde otro lado. Por lo tanto, vos te creés que los chinos quieren hacer beneficencia con nosotros. Así que si no se lo vendés a los chinos, se los podría vender a otros. En paralelo, cuatro temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Yo creo en una Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar con todos lo que quieran. No como los que quieren regular el comercio para sacar algunas ventajitas. Como las que saca tu gobierno con la Sira y subsidiándole dólares baratos a tus amigos que importan. Javier, te llevaron, los que te abandonaron hoy en el salón, te llevaron al campo de la Chicana Berreta. Volvé al lugar de la discusión económica. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Usted habla de alfabetización. Nosotros sí tenemos un compromiso y de hecho hemos firmado el compromiso con la alfabetización. Y le digo más. ¿Sabe que solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? ¿Sabía que el 30% directamente no lo termina? ¿Usted sabe además que habla de la alfabetización y de los chicos de 10 años? El 50% de los chicos no entiende lo que lea y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Un inmigrante italiano. Pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano. Sí. Y además tardaste 20 años. Y vos también estudiaste en colegio privado y mi hija estudia en la Universidad de San Martín. ¿Qué tiene que ver? Bueno, digo, pregunta porque... Dije que estudia en una universidad pública. Pero como mencionaste tu caso. De gran calidad. Sí, el mío, el tuyo. Podemos mencionar el de muchos. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos. Tenés que salir de vos. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retratate. Porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mirá. ¿Tenés pruebas? No, la verdad es que vos sos parte... ¿Tenés algún delito para denunciar? No, la verdad es que vos sos parte... Entonces, retractate. Vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia. Por lo tanto, o sea, y sos parte de eso. ¿Qué querés que te diga? Retractate. Usted tiene un montón de causas. Porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque si conocés un delito, lo tenés que denunciar. Por favor, candidatos, con respeto. Estás violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que perteneces. Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones. No solo eso, sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011. De hecho, cuando uno mira el producto per cápita, Argentina está 15% por debajo. Y eso en realidad ocurre básicamente porque no hay inversión. No hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. La verdad es que lo más importante en este debate es que vos que estás en tu casa sepas lo que va a pasar con tu trabajo. Hoy, las mujeres en la Argentina frente a la misma tarea no reciben la misma remuneración. Hay un 23% de diferencia. Y centralmente quiero comprometerme con todas esas mujeres a dos políticas. Una la conté en el proceso educativo, que son los jardines maternales, para que mientras van a trabajar tengan quien eduque y cuide a sus hijos. La otra vinculada al tema de igual remuneración por igual tarea. Porque el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derechos que emana de la Constitución, las empresas en la Argentina la respeten. Y hoy eso nos está dando en nuestro mercado de trabajo. Es interesante porque cuando ustedes miran desde esta perspectiva, ahora no es solamente la cuestión de la seguridad de ir y atrapar a los delincuentes, sino que también tiene un rol fundamental el tema de las penas y cómo se ejecutan las penas en los hechos. De hecho, solamente el 3,5% de los delitos son condenados en Argentina. Eso implica una licuación enorme de los costos para los delincuentes. Eso hace que la actividad delictiva en Argentina sea muy rentable. Y como toda actividad que es rentable, se expande. Y la delincuencia no es distinta. Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo. Y sobre todas las cosas, a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos, que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta e ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencido sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública pero sobre todas las cosas para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos entendiendo que viene el momento del crecimiento. Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables que tengamos cada vez más pobres que tengamos más indigentes donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro digamos un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir digamos nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. en el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo porque el miedo paraliza y si te paralizas beneficias al estatus quo a ese estatus quo que nos empobrece. Por ende nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad un modelo que donde se aplica los países son 8 veces más ricos que los reprimidos hay 25 veces menos de pobre estándar 50 veces menos en formato extremo los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido la gente vive un 20% más por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza existe una Argentina mejor pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias.